Amigos de Notimex Televisión, los saluda Emanuel Castillo desde el puerto de Coatzacoalcos. En unos momentos el presidente López Obrador acaba de terminar un recorrido de supervisión por la presión de este puerto que forma parte de su proyecto transísmico. Aquí el mandatario federal informó que esta obra va a ser un puente de conexión entre el Océano Pacífico y el Atlántico, un corredor económico que se verá beneficiado los estados del sureste para que tengan un detonante económico de desarrollo. El mandatario federal indicó que estas obras tienen un presupuesto de 20 mil millones de pesos y se prevé que aquí se instalen parques industriales que tendrán las mismas ventajas que los que se instalan en la zona norte del país, es decir, que van a tener apoyos, estímulos fiscales para que su crecimiento pueda llevarse a cabo en el menor tiempo posible. El día de mañana el presidente López Obrador también hará un recorrido de supervisión por Coatzacoalcos en las zonas de la refinería de Zatitlán y también esto en el estado de Brasil. Yo le invito a que sigan la información en Notimex TV. Soy Emanuel Carrillo y las imágenes de Francisco Estrada, enviados especiales a Veracruz.